1.53 de la tarde, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, aquí empezamos 24 horas en la comunidad. Hola Luis. Hola Liz, y lo hacemos contándoles lo que movió esta madrugada, un gran incendio en un mercado municipal en Durán, provincia del agua. El flagelo causó daños materiales en 60 locales. Aparentemente la existencia de conexiones clandestinas fue lo que provocó un cortocircuito que generó el incendio. Vamos a hacer contacto con Paul Tutuena, el estado de muy temprano, dándole seguimiento a este tema. Paul, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Más de cinco horas les tomó al cuerpo de bomberos para apagar la emergencia que inició a las 3 y 30 de la madrugada. Aproximadamente entre 60 a 70 locales se han visto afectados por este incendio de grandes proporciones. Veamos la siguiente nota. A las 3 y 30 de la madrugada inició el incendio en el mercado municipal. Las cámaras del EQ911 captaron la emergencia. Algunos comerciantes y habitantes de la quinta etapa del recreo en Durán grabaron con sus celulares cómo las llamas contaminaban los locales del mercado. Por momentos el fuego se volvió incontrolable. Los perjudicados hacia los exteriores veían cómo el fuego consumía el esfuerzo de años. ¿Qué vendió usted? Ropa, artículos varios. ¿Y la perdió prácticamente todo? Todo, todo, amigo, toda mi mercadería, toda, 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 porque yo dejo cerrando y abro todos los días, 7, 8 de la mañana, todo, y no solamente yo, todos hemos perdido nuestra mercadería. ¿Y inversión de cuánto? De 1.500, de 2.000 o 3.000 dólares, amigo. Más de 30 bomberos con motobombas se acercaron a sofocar el fuego. Nadie podía entrar a rescatar algo por el peligro que representaba. La mayoría denunciaba que por la falta de agua el incendio no se pudo controlar de forma rápida. No hay agua, no hay agua, los tanqueros han venido vacíos. El problema aquí de Durán es que no tenemos agua, mire esta emergencia. A esto se suma que en el perímetro del mercado no existen hidrantes que hubieran sido útiles en una emergencia como esta. El no existir hidrantes obedece a la falta de agua, que por años sufre Durán. No, no contamos con hidrantes por unos problemas técnicos que se encuentran en diferentes partes del cantón. Alrededor de cinco horas trabajaron los bomberos. Al punto llegaron policías y personal municipal. Acordonaron los accesos para que los comerciantes no ingresen. Luego de cumplir la etapa final de refrescar la zona donde inició el fuego, el jefe del cuerpo de bomberos dio el balance de las afectaciones como primer análisis. 60 locales han sido afectados hasta el momento, es lo que tenemos la contabilización. El incendio empezó en el ala A, en uno de los locales de abastecimiento de plástico. Aparentemente el flagelo se habría originado por conexiones clandestinas, que mantenían los sueños de los locales. Esto hizo que se provocara un cortocircuito en un negocio donde se vendían plásticos. Lamentablemente hay mucha negligencia también por parte de los comerciantes. Por lo ocurrido, el cuerpo de bomberos de Durán trabajará levantando un informe oficial en base a una investigación con peritos para determinar las causas del incendio, que dejó cuantiosas pérdidas económicas. Los comerciantes denunciaron que por la falta de agua acá en Durán prácticamente esto hizo que las llamas consumieran la mayoría de estos locales acá en Durán, en el mercado municipal. Ahora ellos están exigiendo, están pidiendo ayuda porque muchos han quedado endeudados. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Pau, y muchísimas gracias. Por ahora queremos conocer las historias de aquellos que esta mañana se levantaron con esa noticia terrible del incendio y que ahora los deja poscoprida absoluta de sus locales. Se acabó todo para ellos, señores. ¿Y quién les da la mano para volver a levantarse? Los comerciantes del mercado municipal de Durán que se sienten muy preocupados, pues, prácticamente perdieron su fuente de trabajo, perdieron su fuente de ingresos, lo perdieron todo. Es que todo quedó reducido a cenizas, Luis, y ahí hay personas que sí, que tenían ya un negocio de mucho tiempo, pero otras que recién habían invertido para poder poner ese local. En medio de la desesperación de los comerciantes que querían conocer si su local se incendió, se agruparon en los exteriores del mercado municipal. Cada uno estaba ansioso de ingresar y constatar los años. Hicieron una fila. Pasadas las 10 de la mañana, uno a uno logró ingresar. Rezaban encontrar todo intacto, pero fue todo lo contrario. El dolor de haberlo perdido todo en cuestión de minutos hizo que muchos comerciantes lloraran. El dolor era entendible. El trabajo de años quedó reducido a escombros. Adentro recorrieron sus locales. Entre ellos se abrazaban. Muchos no aceptaban lo que pasó. Y entre todo está hechamucado, todo está todo esbaratado. En finitas, totalmente en finitas. ¿Qué vendía usted? Lo que es abasto. Todo lo que es abasto. ¿Cuánto ha perdido en plata más o menos? Aproximadamente unos 30 mil dólares. ¿30 mil dólares? Sí, porque... ¿Cuántos locales usted era el dueño? Tres locales. De los 60 locales incendiados, casi nada se pudo recuperar. Y lo que se salvó era retirado por sus sueños. Apenados deben empezar de nuevo. Pérdida que hay es mucho. Empezamos de poco en poco. Y ahorita, en media hora de la nada, se perdió todo. De tantos años de esfuerzo, trabajo. Los sueños de muchos, el esfuerzo y trabajo de años quedó en esto, en cenizas. Algunos hicieron préstamos para comprar mercadería y venderla en el mercado. Todo lo invertido, el fuego se llevó. A empezar de cero, porque no queda Dios. Y endeudado. ¿Con cuánto está endeudada? Casi como con 8 mil. Pero que hizo un préstamo. Sí, hicimos un préstamo. 60 comerciantes con ganas de prosperidad, con metas que cumplir este año. En cuestión de segundos, sus ilusiones se fueron hasta poder recuperarse. No tengo palabras ahorita para decir nada. Para ellos, no va a ser fácil recuperar años de trabajo. Les tocará empezar desde cero. Para los afectados, el 2023 recién comienza. Realmente es sofocante, lis, desanimante. Lo deja uno sin aliento. Tener que contar estas historias. Todo un esfuerzo hecho ceniza por una circunstancia ajena a sus voluntades. Y en una situación en la que las autoridades, el municipio y el estado, pudo dar pocas respuestas. Porque no había agua donde debía estar para poder proveer la solución al flagelo. Es por eso, Luis, que varias falencias en las estaciones del cuerpo de bomberos del Cantón Durán han generado malestar evidentemente en la comunidad. Alex Vargas nos informa cuáles son esas estaciones. Compañero, adelante con tu información. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenas tardes. Gran malestar por parte de los ciudadanos acá en el Cantón Durán. Tras lo ocurrido en horas de la madrugada en el mercado de la quinta etapa del recreo. Estamos aquí en los exteriores de la estación del cuartel número 6 de bomberos. Noten ustedes, muchos de los vehículos en las unidades de rescate no están 100% operativas. Prácticamente esto es un cementerio de vehículos. No funcionan y desde luego esto causa malestar. Ante el incendio de la madrugada en el mercado, no llegaron porque no tenían agua y asimismo muchas de las unidades no funcionan. Hemos hecho un recorrido, al menos en el cuartel 5, en el cuartel número 3, en el cuartel número 6. Prácticamente inservibles las unidades y están vacías. Dentro de lo que nos mencionaron los ciudadanos y asimismo personal del cuerpo de bomberos que se está reservando la identidad, menciona que más o menos están habilitadas el cuartel número 1, el cuartel número 4, pero no están 100% operativas. Les mencionan ellos de que están solamente un 60%. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, siempre están inservibles. Cuando ocurren desgracias mayores, tienen que pedirle al ECU 911 para coordinar acciones con el puerto principal y asimismo con San Borondón para que vengan unidades de rescate cuando se presentan incendios, flagelos de gran magnitud. Algo que está causando malestar y la ciudadanía menciona cómo es que pagamos la planilla y sin embargo, ¿dónde están esos recursos? Escuchemos rapidito una de las declaraciones de un ciudadano que mencionó al respecto. Escuchemos. Lo siento mal porque hubo un incendio en cualquier caso, nos quedamos todos, nos quedamos mucho, ¿no? Ya. Pero cobran todos los impuestos, luego agua a todos los municipios, pero nada vale esto. Y una vez hubo un incendio aquí al frente, pero créanme que ni agua hay. Seis cuarteles nomás que cuenta el cuerpo de bomberos, de lo cual todas las unidades están fuera de servicio por el mal mantenimiento que no están bien las unidades. Así es, la ciudadanía está preocupada, alarmada y quieren respuesta por parte del coronel Montúfar ante este hecho que ocurrió en horas de la madrugada al saber de que de las seis estaciones del cuerpo de bomberos solo dos están media operativas y de una u otra forma al presentarse desgracias mayores tienen que pedir ayuda no solamente al puerto principal sino también a San Borondón. En vista de lo que ocurre, muchas de las estaciones están inservibles, apenas dos dando el servicio a medias. Lo que genera gran preocupación y malestar acá en el Cantón Durán. Compañeros, a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias Alex por ese reporte. Definitivamente el cuerpo de bomberos del Cantón Durán debe dar una explicación, poder comentar cuál es la situación real por la que ellos atraviesan y que lleva ahora a ocasionar este malestar ante, dicen los moradores, la falta de atención oportuna. Dos y tres de la tarde, vamos a revisar otros temas. Luis, tú tienes más. Sí, mi querida Liz, les contamos que tras los casos de delincuentes vestidos de policía que están secuestrando a personas, el alto mando policial prohíbe los controles u operativos ejecutados con un solo, entre comillas, agente. Usted ve a un agente que le hace parar, siga sin ningún problema, no le haga caso. Esa es la nueva orden. Bueno, se alerta que a la mínima duda de algún supuesto operativo, inmediatamente llame al ECU 911 y sea contundente en la explicación. Hay un señor que está de policía aparentemente en operativo, me parece falso, está en la calle tal, lugar cual, no le van a preguntar, ¿y qué ropa tiene? No, pues, ya se entiende que está vestido de policía falsamente. Entonces, a la carga. El contacto ahora es con Catalina García. Compañera, adelante. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, la Policía Nacional continúa investigando este grupo delictivo que este fin de semana en cámaras de seguridad captaron cómo intentaron secuestrar a dos hombres en el sector de La Alborada, norte del puerto principal. Sin embargo, cada vez son más casos de delincuentes que se visten con similares características a los uniformes que utiliza la Policía Nacional para ejecutar falsos operativos, lo que es realmente preocupante por parte de la ciudadanía. Esta mañana conversamos con el jefe subrogante de la zona 8 y él manifiesta que ya se están tomando cartas en el asunto. Les hemos preparado un reportaje. Veamos. Con el hecho ocurrido este fin de semana, ya son tres casos de delincuentes que se visten como los policías del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional para ejecutar falsos operativos y controles y luego secuestrar a ciudadanos en diferentes puntos de la zona 8. Este fin de semana, imágenes captadas por cámaras de seguridad en La Alborada, décima etapa. Confirman cómo sigue operando este grupo delictivo. Un delincuente vestido de policía para la marcha del carro le pide los documentos al conductor. Una persona que fingía ser policía con varios implementos al cual el análisis primero se tuvo que no es una moto policía. En cuestión de segundos aparece el resto de la banda intentando secuestrar a los dos hombres. En este caso, la Policía Nacional logró aprender a un menor de edad que tenía un arma de fuego incluso con municiones. Los agentes de inteligencia de la Policía Nacional indican que se trata de la estructura criminal Los Tiguerones, que están operando bajo esta modalidad, pues actualmente esta y otras agrupaciones están golpeadas por los decomisos de droga. El negocio para estas estructuras ahora es secuestrar. Un caso más, el 4 de enero en Vía a la Costa, donde fue atrapado este sujeto. Con la indumentaria similar a la utilizada por el grupo de operaciones motorizadas de la Policía Nacional, este hombre a bordo de una moto robada, que además participó en el sicariato un miembro de la Policía Nacional en 2021, custodiaba el auto donde fue secuestrado un ciudadano, al que abandonaron luego de varias horas en la Kennedy Norte de Guayaquil. El jefe subrogante de la Zona 8 manifiesta que las características para reconocer este tipo de antisociales es que generalmente los operativos policiales se están haciendo en conjunto, no de manera personal. Actual en estas circunstancias, las estrategias es no actuar siempre solos. Los policías ahora estarán y a la disposición del comando de aquí de la zona saldrá. En virtud de los controles policiales se hagan con dos o tres motocicletas, acompañarlos de un patrullero. En el caso de registro de vehículos, el artículo 479 del Código Orgánico Integral Penal señala que se podrá hacerlo sin autorización judicial en los siguientes casos. En zonas de frontera o donde la aduana ejerza control, en ningún caso el registro deberá interferir en la intimidad de los pasajeros. También en controles de rutina policial y militar. Asimismo, en caso de existir razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de armas o de la existencia de elementos de convicción e infracciones penales. También si el conductor no justifica documentar ilegalmente los permisos de circulación, matriculación o de procedencia de la mercadería. También por el hecho de haber cometido una infracción flagrante. Nosotros como comando se tiene las disposiciones claras, ciertos distintivos, estrategias enteras de control interno hasta las motocicletas policiales en cuanto a sus placas de identificación, la señalética que debe tener en este caso, pues tanto frontal y laterales. En cuanto a los uniformes policiales que siguen utilizando delincuentes, la indumentaria continúa vendiéndose en varios locales. En algunos incluso no piden ni credencial. Lo que insisten los uniformados es que al momento que paren la marcha de su automotor, llamar inmediatamente al EQ911 para verificar si el operativo es real o se trata de delincuentes. Sin embargo, también insisten en que hay que colocar las respectivas denuncias al momento de ser víctimas de estos antisociales que se siguen vistiendo como miembros de la Policía Nacional para atacar en las calles. ¿Es cuánto puede informar hasta esta hora de la tarde? Compañeros, ustedes siguen cómo hacen estudios. Que tengamos las tardes. Son las 2 y 10 de la tarde. Les contamos ahora que la ATM informó que recibió la autorización del gobierno para la adquisición de chalecos antibalas para sus agentes. Vanessa Robles nos cuenta que más de mil colaboradores entre agentes y conductores portarán este implemento de seguridad. Hola, Vanessa. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. La viabilidad para que la Autoridad de Tránsito y Movilidad pueda adquirir chalecos antibalas para su personal es un hecho. Finalmente, tras dos meses de insistencia al gobierno nacional, se recibió la autorización para que se haga esta compra. Tal como lo detalló hace pocos minutos el general Luis Lallama. Escuchemos. Felizmente ya tuvimos la respuesta el día de hoy, al mediodía, donde ya nos autorizan para que nosotros ya podamos hacer uso de estos chalecos antibalas. La gerencia se va a encargar de la adquisición y del proceso para adquirir estos chalecos porque son necesarios. Y a todo el personal nuestro que, aparte de cumplir con las funciones de tránsito, también colaboramos con Policía Nacional y Fuerzas Armadas en esos operativos de seguridad ciudadana. Esto en vista de que los ataques armados contra agentes de tránsito se han tornado cada vez más comunes. El hecho más reciente es el asesinato del agente Jorge Mendoza Lohor cuando cumplía sus labores en la avenida Carlos Julio Arosemena, al norte de la ciudad. La policía investiga una posible retaliación. Esta solicitud se hizo basada en la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza y su respectivo reglamento, que ordena a los gobiernos autónomos que quieran adquirir armas no letales o equipos de protección para su personal, deben enviar un justificativo al Ministerio Rector. Serán más de mil los efectivos que portarán estos chalecos antibalas que llegarán en diferentes fases. Los agentes permanentemente participan en operativos interinstitucionales contra la delincuencia. El objetivo es fortalecer estas condiciones de seguridad de los servidores. Solo para reiterar, desde hace ocho años que existe la ATM, un promedio de 38 agentes han resultado agredidos, otros cinco heridos de bala y dos han fallecido en el ejercicio de su trabajo, es decir, en coberturas en diferentes lugares de la ciudad. Es la actualización a esta hora de la tarde, amigos. Ustedes siguen. Muchísimas gracias, Vanessa, por ese informe. Seguimos con los horas 2 y 12 de la tarde para contarles que una Cámara de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captó el momento en el cual se registró una persecución desde las calles Rosa, Borja de Casa y El Oro, en el centro sur de Guayaquil, hasta la avenida Domingo Comín. Este hecho se reportó la tarde de ayer. Los sospechosos habrían robado a varios ciudadanos, por esta razón los agentes tomaron el procedimiento respectivo y empezaron la persecución. O sea, hay un trabajo conjunto, Luis. El operador se da cuenta, inmediatamente coordina, en este caso, con las instituciones de primera respuesta y se logra, pues, dar esto como resultado, ¿no? Vamos a mostrarles las fotos de estos sinvergüenzas para que usted nos ayude a identificarlos. Ya por este hecho que fue captado y sometido en delitos flagrantes, ya ellos tienen una condena. Pero de repente a usted le han perjudicado, le han hecho daño. Mírenlos bien, acuda a poner la denuncia para que se le acumule todo y estos tipos salgan ya sin dientes de la penitenciaría. Bueno, estos sujetos en ese momento portaban un arma blanca y se transportaban en un vehículo que habría sido reportado también como robado. Y escuche bien, 200 dólares es la cuota obligatoria. 2 mil dólares, mil disculpas. Es la cuota obligatoria que comerciantes deben pagar a vacunadores para poder trabajar en Nueva Prosperina. Imagínate, varios dueños de negocios en la zona reconocen el temor que sienten tras el asesinato de una comerciante por resistirse a pagar. ¿Ya le han pedido este vacuno? Ya, ya, nosotros aquí ya. Si usted no ve aquí es porque ya nosotros estamos colaborando con ellos. Es la lamentable resignación de uno de los muchos comerciantes del sector de Nueva Prosperina, arrinconados por bandas extorsionadoras. Su negocio está cerca a un supermercado, recientemente atacado por presuntos vacunadores que propagan el temor al noroeste de Guayaquil. Aquí hay una banda que se ha atormentado a toda esta gente. Tienes que pagar tanto al mes, y si tú no pagas, estos son los resultados. En el vidrio de este local, ubicado en la Día Perimetral por la entrada de la 21, quedó el rastro de los seis tiros. Violencia de la que la gente es testigo. Conversamos con varios dueños de negocios, que no esconden su temor. ¿A ustedes les han pedido dinero? Claro, todo este sector de aquí ha habido eso. Entonces, ha pasado. ¿Cuánto les han pedido? O sea, no, han venido así como a amedrentar. Aquí se paga entre dos mil y quinientos. ¿Qué sueldo? O sea, esa es la entrada a la que usted paga. Y de ahí tiene que seguir colaborando. Amenazas que dejaron de serlo en el sector Las Cañas, también en Nueva Prosperina. Allí los extorsionadores asesinaron a una mujer por resistirse a pagarle cerca de tres mil dólares. Inclusive están dejando números de teléfonos, de WhatsApp de otros países para no ser identificados. Que si hay miedo, es más que notorio. Pero al miedo le gana la necesidad. Y por eso vuelven a abrir sus negocios cada mañana, nos dicen. Nadie quiere poner denuncias, nadie quiere poner nada. ¿Por qué? Ya es un desánimo que hay. Hay seis circuitos y 32 subcircuitos para los cerca de 400 mil habitantes del distrito Nueva Prosperina, sector donde, según una fuente policial, dos bandas se enfrentan para buscar apoderarse de la zona. Estamos con la bendición de Dios. Venir aquí es una zozobra terrible. Un reflejo de la agresividad que se vive en este sector son las 42 muertes violentas en lo que va del 2023. A diferencia de los 11 asesinatos en el 2022, que convierten a este distrito el más peligroso para vivir, trabajar y subsistir. Vamos a cambiar de tema, respirando un poco para seguir con la información que le hemos preparado. Vamos a contarle que falta de obras es lo que por años aquejan a moradores de General Villamil Playas. Sea ello, es uno de los dos cantones en Guayas con la mayor cantidad de candidatos a ser alcalde. Luis Alfredo Zúñiga nos acompaña en el estudio y nos trae los detalles. Hola, Luis, adelante. General Villamil, más conocido como Playas, es Juntadurán-El Cantón con más candidatos a alcalde de Guayas, 12 postulantes e incluso hay quienes buscan la reelección, algo que sorprende a sus habitantes, pues nos indican que en 33 años de cantonización hay problemas que no se han resuelto por aparente falta de presupuesto. Veamos lo que nos han dicho. General Villamil Playas cuenta con una población superior a los 50.000 habitantes. En los últimos 14 años ha sido dirigida por la antigua Alianza País y el movimiento Creo. Michel Hachi y Miriam Lucas tomaron las riendas durante una década por el correísmo. Y Danimite lo hizo cuatro años por el movimiento que lidera el presidente Guillermo Lazo. Los años han transcurrido, la población ha crecido, los alcaldes siguen pasando, pero Playas no se ha desarrollado como se esperaba. Bueno, en el cantón hace muchas cosas, falta. No ha crecido igual, igual. Hay bastante por desarrollar. Estamos apuntando, pero muy lento. Así lucen algunos sectores de General Villamil. En brisas, por ejemplo, calles de tierra, sin aceras ni guardillos. Los vehículos no quieren ni entrar a esta zona. Un polverío, una molestia total para todos. No hay tubería, no hay alcantarillado, no hay nada. No entran los tanqueros a dejarnos agua porque no pueden entrar. En 2011, durante la administración de Michel Hachi, se emitió una ordenanza municipal para que los dueños de los predios sean los encargados de construir las vereras y no el municipio. Según han indicado los mismos que elaboraban en aquella época, se lo aprobó ante la falta de recursos del Cabildo para ejecutar las obras. Aún al día de hoy, dos alcaldes después. Eso sigue vigente y así permanece en algunas calles. Casi todas las calles están en mal estado. Se han ofrecido muchas cosas buenas, pero solamente quedan palabras más. Vías al interior del cantón más amplias es lo que se necesita. Así lo dicen desde el sector transportista en playas. Hay mucho tráfico desde aquí más o menos hasta la salida de playas. La construcción es el terminal, pero la alcaldía la ha ofrecido hace mucho tiempo, pero no se ha hecho. Y si de turismo se trata, hay varios puntos pendientes que no se han abordado por años. Empezando en el malecón, por lo que el cantón no ha podido despuntar más como destino turístico frente a otros. Así lo señalan desde la Cámara de Turismo. Falta iluminación, que se ha abastecido bastante el agua, pero falta. En el malecón sobre todo, habilitar servicios de higiene. Los pocos que hay no te abastece. El sector pesquero no se queda atrás en quejas. Están cansados de promesas, dicen, para que luego duerman en el sueño eterno. Todos los candidatos están ofreciendo lo mismo. Proyectos que se han venido queriendo que contarde hace 20 años atrás. ¿Y qué ha pasado con la propuesta de este? ¿No se da? No se da. Pese a estas aprentes limitantes cuando llegan al cargo, Playas tiene 12 candidatos que buscan la alcaldía para las seccionales de febrero. Miriam Lucas, esta vez por el Partido Social Cristiano. Y Danimite, buscan incluso la reelección. Playas es junto con Durán, el cantón con más candidatos de Guayas. Hay bastante presupuesto para tantos candidatos, pero no hay presupuesto para hacer el desarrollo turístico que merece el cantón. No necesitamos tantos candidatos, necesitamos de fuerza, de voluntad. General Villamil Playas tiene un presupuesto de 30.4 millones de dólares, de los cuales, según el último informe de rendición de cuentas, se invirtieron apenas 4.5 millones para obra pública, poco más de un millón de lo que se destina a burocracia, 3.3 millones de dólares. Analizar detenidamente el voto es lo que piden las Fuerzas Vivas de Playas. Las Fuerzas Vivas de Playas en este marco piden a la ciudadanía que antes de votar se informen por el bien del cantón. Es la realidad, por eso hay que votar a conciencia, Luis. Hay que votar a conciencia. Es increíble que haya más candidatos, imagínate una cantidad de candidatos pugnando por llegar a esa alcaldía y tan poca obra, ¿no? Tú llegas y es como que el tiempo se ve tú. Creo que el tema también pasa por un verdadero código de la democracia. Ya hemos experimentado, pedido tras pedido, el fracaso de toda elección y no especialmente el sistema es equivocado. Democracia es lo que hay, es lo que debe haber, siempre. Necesitamos un pueblo más maduro y también reglamentos que nos permitan, como en otros países, escoger dos alternativas, que ellos se unan, que ellas vean cómo hacen, amarren, pero al final dos alternativas, derecha o izquierda. Y bueno, ya, la del centro para poder tener más de dónde escoger. Pero sigue siendo nuestra responsabilidad informarnos, conocer las propuestas, analizar al candidato y ver a quién realmente le estamos dando nuestro voto. Pero el sistema lo único que hace es jugarle, jugarle la cuca, como popularmente se dice, al menos pensado. Porque votas por uno, vos dejas votar por el otro y al más opcionado le terminan hundiendo. Entonces estamos mal, tenemos que superar esto. Son las 2 y 22. Aquí en 24 horas seguimos buscando el mejor encebollado de Guayaquil. Y esta vez fuimos a la picantería El Manaba y donde Valdán. Los clientes incluso dicen que llevan hasta en funda esta deliciosa comida. Larga la lista para conocer cuál es el mejor encebollado de Guayaquil. Hemos venido a la 18 y Gómez Rendón para conocer. En esta ruta de buscar el mejor encebollado de Guayaquil, muchos coinciden que el secreto de la sazón es el amor. Y eso se evidenció en Johnny y Luzmila. Ellos son los propietarios de la picandería El Manaba, ubicado en la 18 y Gómez Rendón. Desde muy joven en su tierra natal, Manaví inició con el negocio y con el tiempo. Enamoró a su esposa y juntos saborean el éxito. Desde hace 30 años, cuando llegaron a esta esquina del puerto principal. Cuando nosotros salimos de Manaví, salimos bien humildes, de verdad. Y yo le decía a mi mujer, siempre vamos a salir helando, no se preocupe. Y lo venimos a Guayaquil y mire, ya tenemos con más de 30 años aquí. No es lo mismo su sazón que otra sazón. Oiga, pero el secreto del sabor es suyo o de él? De él. Todo lo tienen bien seleccionado y embodegado en un ambiente fresco y limpio. Desde muy temprano inicia su jornada laboral, porque la clientela pide encebollado muy temprano en la mañana. Comienza desde las 4 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Los sábados y domingos desde las 6 de la mañana comenzamos a atender hasta las 3 de la tarde. Tan rico es el encebollado que se lo llevan en funda. Porque a mí me gusta así, dan más que el latarrín. Se va a parecer bolo. No, no es bolo, mira, porque si hay troncha. ¿Cuál es el mejor encebollado de Guayaquil? El mejor encebollado de Guayaquil es el de la 18 y Gómez Rendón, Pincatería Almanaba. ¿Y para usted? La de 18 y Gómez Rendón. ¿Seguro? Seguro. ¿Y comiendo en otro lado? Nunca. El mejor encebollado de Guayaquil. ¿Cuál? La de la 18 y Gómez Rendón. Riquísimo el encebollado del Manaba. Ahora nos vamos, ¿dónde? Valdano, aquí en Padre Solano, Ibaquerizo Moreno. Aquí conocimos a Carlos Román, quien inició vendiendo encebollado desde niño, junto a su padre, en los exteriores del Colegio Vicente Rocafuerte. Lo tradicional en aquella fecha es que los estudiantes pedían el encebollado en balde. De ahí su nombre. El balde y platitos enlozados. Vengo desde los 9, 8 años y ya vengo extendiéndole encebollado con mis padres. En las afueras del Vicente Rocafuerte y, oh sorpresa, me establecí con mis padres y mis hermanos, como somos 12 hermanos, me establecí en el centro de aquí de la ciudad de Guayaquil. En este negocio ya tiene 40 años y, según él, no tiene problemas en dar los secretitos en la preparación. En la yuca, el mismo día. En la cebolla, el mismo día. Y así sucesivamente todos mis ingredientes que ocupo. O sea, tiene que ser todo fresco. Todo fresco. Porque le digo que es un encebollado bien garantizado, que llega a los Estados Unidos, porque de aquí me llegan, me piden para llevar a los Estados Unidos congelado el encebollado y llega excelente. Valdano es muy querido. Desde que abre el establecimiento de la clientela fija, está lista para disfrutar del plato. ¿El mejor encebollado de Guayaquil? Aquí, en Vaquerizo Moreno y Padresolano, donde mi pana Valdano. ¿Dónde está el mejor? Valdano. ¿Por qué? Es bueno y sirve en mí. La atención es hasta las 3 de la tarde. Afirma que le gusta dar la yapa para que el cliente regrese. A más del sabor del encebollado, el decorado en sus paredes, con los reconocimientos, le da un ambiente de confianza a sus clientes, que lo visitan diariamente. Estaba rico, me lo comí todito, quiero otro más. Como Guayaco. ¿Dónde está el mejor encebollado de Guayaquil? Aquí, en Padresolano y Vaquerizo Moreno, picantería Valdano, donde todo es sano. Así conocimos dos puntos recomendados donde la diferencia del sabor deleita cada paladar. El cliente decide, paga y se lleva su mejor encebollado. Muchos nos habían escrito para que vayamos a estos dos puntos, donde el manaba y donde Valdano, y ahí estamos. Y Alex Vargas dice que los dos deliciosos. Yo conocí a Valdano hace más de 20 años, estaba en otro local. Y lo conocí precisamente porque al cerrar las rotativas del telégrafo, donde tuve la bendición de iniciar como periodista, el director mandaba a comprar el encebollado. Y aunque te sorprenda, lo iban a ver en fundas. O sea, el fundazo es algo muy común, al menos para quienes trabajan hasta las 12, una de la madrugada. Y llegaba a la rotativa del periódico el encebollado de Valdano en funda. Él tiene que recordarse que íbamos en gajo, como popularmente se dice, o y mandábamos a pedir bastantes fundas con el potaje delicioso que es tan singular de Valdano. Y me encanta, porque mira que en la primera historia, en la del manaba, manavitas que llegaron a buscar un mejor futuro, se quedaron aquí, se enamoraron, pusieron un subnegocio y han crecido en base a esa rica sazón. Así que, ¿usted conoce algún otro lugar donde vayan a tener un encebollado delicioso? Escríbanos. Hemos querido rendirle tributo a uno de los valores más grandes que tiene nuestra ciudad, el encebollado y quienes los hacen. Así que continúe enviándonos sus recomendaciones para ir a tocar y descubrir ante el público ese potencial, esa mina que tenemos en cada restaurante. Con eso de aquí nos despedimos y ya viene en corto. Gracias. 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 Gracias.